Nos queda casi nada. Nada, nada. Nos queda solamente salsear un poquito nuestros brochets con la reducción que hicimos de cerveza. Así que vamos a terminarlo ahí con esta reducción que le va a dar todo el sabor de la marinada. Y bueno, ya tenemos nuestro plato listo para que hagan en alguna de las fiestas. Vamos entonces. Bueno, vamos entonces con los ingredientes que necesitamos para esta receta. Son 800 gramos de pulpa de cerdo, un pimiento, una cebolla, dos zucchinis y también vamos a necesitar perejil en cantidad necesaria, aceite en cantidad necesaria, así picante a gusto y vinagre en cantidad necesaria también. Y para la reducción de cerveza, bueno, un litro de cerveza, 20 gramos de miel, sal y pimienta a gusto y unas hojitas de laurena. Con eso andamos perfectos para la receta de hoy. Gracias. Sombré también mañana. Muy bien, como no. Vamos a ver.